Bueno, este caso, aunque ha sido la excepción, no deja de ser un... Hemos visto noticias públicas de que han sido declarados culpables, lo cual nos parece una decisión correcta, una señal positiva, y una decisión que era inevitable, consistente con la idea de combatir el terrorismo, el secuestro armado de naves aéreas, es un delito tipificado como delito de terrorismo, por los convenios internacionales de Naciones Unidas. Solamente cuando Estados Unidos cumpla totalmente su parte en los acuerdos migratorios, que los compromete a devolvernos a las personas que intentan emigrar ilegalmente, que los compromete a cesar la política de pies secos y pies mojados, solamente cuando eso ocurra, y cuando se derogue la ley de ajuste cubano, existirá una situación migratoria normal y se impedirá que mediante el delito, el secuestro de embarcaciones o de aviones, pueda emigrarse hacia Estados Unidos. Bueno, este caso, aunque ha sido la excepción, no deja de ser un...